Hoy vamos a hablar sobre los cuatro misteriosos significados del número 1212 en la numerología, así que si ves este número de forma muy seguida, debes ver el vídeo hasta el final. Vamos a comenzar hablando de la dualidad del número 1212. El número 1212 es una combinación de dos números iguales, el 1 y el 2. Esta dualidad agrega una capa adicional de significado y complejidad al número. Para comprender un poco mejor el número 1212, es muy importante examinar el simbolismo de ambos números por separado antes de abordar su significado combinado, así que vamos a comenzar por el significado del número 1. El número 1 en la numerología se asocia con la individualidad, con la ambición y también con el liderazgo y representa la capacidad de tomar la iniciativa de ser una persona independiente, y de manifestar tus deseos y tus metas. Cuando es el número 1, puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una actitud positiva y de centrarte en tus objetivos con determinación. Ahora pasamos al significado del número 2. El número 2 se relaciona con la dualidad, la cooperación y con las relaciones. Y este número representa la armonía, el equilibrio y la colaboración con otras personas. El 2 también se asocia con la intuición y la sensibilidad. Así que cuando es el número 2, puede ser un llamado para que prestes atención a tus relaciones y que mantengas un equilibrio en tu vida. Ahora vamos a pasar al número 1212 como una unión de energías. Y es que el número 1212 combina las energías del 1 y del 2. Esta unión de energías puede tener varios significados y mensajes profundos y aquí vamos a analizar los 4 significados. Primero, equilibrio y cooperación. Porque el número 1212 puede ser un recordatorio de la importancia de mantener un equilibrio en tus relaciones y de colaborar de manera efectiva con los demás para poder lograr tus metas. También puedes sugerir que debes prestar atención a tus relaciones y buscar armonía en tu vida. Número 2, nuevos comienzos. Y es que la repetición del número 1 en el 1212 puede indicar la oportunidad de nuevos comienzos y la capacidad de manifestar tus deseos. Este es un mensaje para centrarte en tus metas con determinación y tomar la iniciativa en tu vida. Número 3, intuición y sensibilidad. Ya sabemos que el número 2 en el 1212 también puede recordarte la importancia de escuchar tu intuición y ser mucho más sensible a las necesidades de los demás. También puede ser un llamado a prestar atención a tu lado más intuitivo para ver cómo puedes solucionar tanto tus problemas como los de los otros. Número 4, reflexión y autoevaluación. Y es que el número 1212 puede sugerir la necesidad de reflexionar sobre tu vida y tus relaciones. Puede ser un momento para evaluar si estás en equilibrio y si estás tomando la iniciativa en áreas importantes de tu vida. Bueno y finalmente concluiremos diciendo que el número 1212 es un recordatorio de que la vida está llena de dualidades y de equilibrios a través de la comprensión y la aplicación de sus significados. Vas a poder encontrar armonía en tus relaciones, tomar la iniciativa en tu vida y mantenerte mucho más conectado con tu intuición. Cada número en la numerología lleva un mensaje y una energía única y por eso el número 1212 es un ejemplo perfecto de cómo estos números pueden influir en nuestras vidas y en nuestros destinos. Esto es todo hablando del número 1212. Espero que les haya gustado el video. Tenemos muchos más videos en la sección de los comentarios. Vayan allá y busquen los otros videos que tenemos como el 1515, el 333, 000, 4 veces el 0 y muchos más. Así que vayan a los comentarios y nos vemos pronto. Chao.